Cansado de querer Cansado de esperar, a quien no importo ya, de tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre Preguntaré al mar las veces que he pensado en ti, mujer Preguntaré al viento cuantas veces tu nombre grité Preguntaré, preguntaré Preguntaré al vino compañero de mi soledad El tiempo de mi vida que he perdido ya Preguntaré, preguntaré Música Cansado de querer, pensando que quizás, yo he sido para ti, un juego Cansado de esperar, a quien no importo ya, de tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre Preguntaré, preguntaré Preguntaré a aquel amigo nuestro cuando te lloré Preguntaré a la noche cuando te esperé Preguntaré, preguntaré Preguntaré, preguntaré ¿Quién ya no tiene lágrimas para llorar? ¿Quién ha sufrido tanto que no siente ya? Preguntaré, preguntaré ¿Quién ya no tiene lágrimas para llorar? ¿Quién ya no tiene lágrimas para llorar?